Y como recordarán, después de la muerte de Tito el Torbellino, su amigo Larry Hernández se comprometió a apoyar a la que fuera su esposa y sobre todo a su pequeño hijo, que ya inició su carrera musical. Él nos habló de esta promesa durante la conferencia que dio para promocionar su nueva producción musical, así que vamos a escucharlo. Claro y directo, como siempre, fue Larry Hernández en la promoción de su nuevo disco, Vete Acostumbrando, un trabajo que se acerca más al estilo romántico y no tanto al narco corrido que le hizo famoso. Sin embargo, el cantante asegura no olvidarse de sus raíces. Yo sigo grabando corridos, o sea, no me voy a alejar de lo que me hizo a mí realmente que fueron los corridos. Yo no me voy a alejar de eso y siempre, aunque yo grabe un disco totalmente de música romántica, en un concierto voy a cantar un corrido, porque es la persona que me hizo y la gente que me hizo en el pasado fue comprando mis corridos. Tras el asesinato de Tito Torbellino, al que dedicó un tema en el disco, Larry se muestra fiel a su estilo y a sus amigos. Es como un homenaje, ¿no?, de cómo luchamos juntos para tener, pues, que la gente nos escuchara, ¿no?, para que la gente supiera de nosotros. Yo le dejé claro a su hijo, que fue al que yo tengo mucha comunicación con él, ¿no? Tú sabes que tienes mi amistad como amigo de tu papá y como responsable, que me siento yo de lo que venga en un futuro con él y con todos sus hijos y su familia. Toca increíble, tiene el mismo toque de mi compadre y yo creo que tiene la edad, pues, yo creo que Uta está aprendiendo muchísimo y yo lo apoyaría al 100% si él quisiera hacer algo. Después de 10 años pelón, sus fans aseguran verle mucho mejor con su nuevo look de pelo más largo. El cantante dice que siempre es bueno tener un cambio, pero ¿se haría alguna vez cirugía? Tengo un amigo cantante que me invitó a Colombia, pero no me he decidido. Sí me invitaron, pero creo que no, mejor le paro a la gordita y a los tacos y todo eso y prefiero hacer eso que a lo mejor quedarme en una cirugía, ¿no? ¿Cirugía de pene? No, mejor que tengo yo. Mucha polémica genera también su sinceridad en las redes sociales. Cuando no le gusta algo, Larry lo dice y sin pelos en la lengua. No porque tenga alguna fama yo voy a decir, ah, es que no tengo que contestar porque soy la renan de la ch***, yo voy a contestar. Si se meten conmigo, yo voy a contestar como yo soy. Así es, querido Larry, qué claro, qué nítidas sus palabras y hablando de pelos y cirugía fue un poco extraño. Pero ¿sabes qué? Deberían implementar una cirugía plástica que se llame la cirugía plástica David Cepeda. Todos lo quieren como él, pero bueno, dicho esto, vamos al tema. ¿Saben una cosa que a mí lo que me gusta de Larry Hernández? Es que es el auténtico, con pelo rapado, con pelo más larguito, por ahí vi en redes sociales, que la gente lo prefiere bien rapado. Pero lo que me gusta es que él cumpla su palabra, porque cuando Tito Torrellino se murió, él aseguró que no solamente va a cuidar del niño, que va a ser su padrino, no en nada más en el tema profesional, sino en lo personal. De hecho, que siguen teniendo contacto, recuerden que era una amistad de más de 10 años. En el 2001 grabaron un tema, Tito Torrellino y él, llamado Mi Clave es el 01, tuvo mucho éxito. Y muchos aseguran que Tito Torrellino tuvo de padrino también a Larry Hernández en esa oportunidad. ¿Sabes qué? De hecho, eso ha dejado, Caro, y también tiene un talento musical bien grande. El chamaquito chiquito toca el acordeón y canta corridos como lo hacía su padre. Y qué difícil, ¿no? Porque siendo los corridos los que muchos aseguran que por ese motivo le quitaron la vida a Tito Torrellino, que su hijo siga con este legado. Parece que lo hace, lo hace y lo interpreta súper bien. Y si se quiere dedicar a este medio, Erika, yo creo que tiene un muy buen padrino que va a ser Larry y se va a hacer cargo de este chamaco. Así es, seguramente.